La Casa de Cultura de Manicaragua, que irradia su trabajo hacia el plan turquino, tiene entre sus unidades artísticas al septeto Escambray, fundado en el año 1984. Porque nosotros somos cubanos y la raíz está en el sun, y entonces cultivamos desde el inicio ese ritmo del sun, y lo defendemos en diferentes lugares. Por ejemplo, en todos los asentamientos del plan turquino, cada vez que nos convocan, vamos a esos lugares. El septeto Escambray distingue por ser una escuela de músicos, arraigado a las raíces del sun y a la comunidad. Por el grupo, bien entrado en años, han pasado también jóvenes talentos. Entre esos tenemos al fin, desde niño, desde chiquito, de que era un niño que tocaba el bongó aguantado con las manos, que prácticamente casi no lo dejaban llevar a ninguna parte, se fue fumando con nosotros. En el tiempo que estuve trabajando con ellos como instructora, estuve con ellos presentes en casi todos los ensayos que ellos realizaban, que eran bastante sistemáticos. Allí se les dio asesoramiento técnico, en arreglos de temas, arreglos vocales, musicales. También velamos porque la programación que ellos tuvieran en su espacio estable. Cuando hablamos de aficionados, es lo más valioso que tenemos. Sello de calidad, originales en su hacer, un repertorio en defensa de la música nacional, son rasgos distintivos del septeto Escambray, grupo de sabor y cubanía. Cago a apuntalar el trabajo que viene haciendo el instructor, pero lo perfecciono más armónicamente, técnicamente, repaso el repertorio, cambio, si tengo que cambiar el repertorio y ponerlo, para que salga todo lo mejor posible y que sigan defendiendo la música cubana. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.